Ramonegra ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Arte duro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A la salsa! ¡A la cama! ¡A la salsa dura! Para mí te crecerá La mayor de mis riquezas Para mí siempre será La mayor de mis riquezas El tenerlos albella Y a mi amor de compañera El tenerlos albella Y a mi amor de compañera ¡Vamos allá! ¡Arrincón a la verdad! ¡Esa mala rincón! ¡Mientras amara quiero! ¡Y eso será mejor! ¡Y eso será mejor! ¡Y eso será mejor! ¡Arrincón a la verdad! ¡Esa mala rincón! ¡Arrincón a la verdad! ¡Esa mala rincón! ¡Mientras amara quiero! ¡Y eso será mejor! ¡Y eso será mejor! ¡Y eso será mejor! ¡Arrincón a la verdad! ¡Arrincón a la verdad! ¡Arrincón a la verdad! ¡Arrincón a la verdad!